¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una alcancía de Minion. Los materiales que vamos a necesitar son un frasco como este, un pedazo de hoja blanca, azul, negra y amarilla. La hoja amarilla debe ser de 8 centímetros por 2.5. También necesitaremos resistol y tijeras. Lo primero que haremos será forrar nuestro frasco con nuestra hoja amarilla. Ahora, con la hoja azul vamos a dibujar la ropa del Minion. De esta forma. Y se la pegaremos. Ahora, en la hoja blanca vamos a dibujar sus ojos y también se los vamos a pegar. Y por último, con nuestra hoja negra vamos a hacer las partes laterales de las gafas. Y con un plumón le dibujaremos una sonrisa. Y para terminar nuestra alcancía vamos a hacer un agujero en la tapa, de tal manera que quepan las monedas y los billetes. ¡Y listo! Espero que les haya gustado mucho esta idea. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.